El Comité Internacional Olímpico ha atribuido la organización de Juegos de la 25ª Olimpíada a la ciudad de Barcelona, España. Tenemos un nuevo entrenador, Dragan Matutinovic. Ahora mismo sois los preseleccionados. Solo me quedaré con días de vosotros. Durante los próximos meses viviréis solo para el vaterpolo. Yo no busco vaterpolistas, yo busco gladiadores. ¿Me estiarte? He visto algún partido tuyo en la liga italiana y no juegas nada mal. Soy el capitán de las elecciones de los 15 años. Más no juego, ¿no? Yo no soy un payaso. Aquí duermo yo. ¿Por qué? Soy el capitán y se va a hacer lo que yo diga. Quien se mete de medio queda eliminado. ¿Cómo te llamas? No me interesa que me ven contigo. Todas mis madrugas, ¿eh? Tu capitán y yo hemos dado un pequeño paseo y me ha contado que has estado escapándote para salir de fiesta. ¿Tienes algo que decirme? ¡Me lo dices a la puta cara! Esto no es un patio de instituto. Somos la selección de un país. Manet, tienes pesadillas cada noche. ¿Qué te pasa? Pregunto yo a ti acaso por tus ansias por salir de fiesta. ¿Sabes qué pasa si un jugador da positivo nos elimina? ¿Por qué eres tan impetil? Hemos entregado como bestias. Vamos a divertirnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!